La policía ingresó por la fuerza a un merendero de Villa Carraza. Dicen testigos que habrían disparado balas de goma y en su interior había, en su mayoría, chicos. Lo que se hizo fue una interceptación, en este caso de un auto, donde había tres individuos. Uno se bajó, empezó a forcejear con la policía, después le pegó un policía, después le pegó un tercer policía. En el medio del tumulto se metió raudamente dentro de la casa, que resultó ser un comedor. La policía ingresó inmediatamente a buscarlo, mientras iba ingresando, vecinos empezaron a tirar piedras, en algunos casos tiraron tiros, inclusive yo estaba ahí a unos 80 metros, mi auto recibió dos disparos de bala de plomo. El otro oficial uniformado de azul empieza a sacar la escopeta y empieza a percutar y a tirar escopetazos a todo el frente del comedor. A todo esto salimos afuera porque había un montón de chicos afuera tratándolos de meter adentro. No solamente eso, uno de los pitufos en ese momento de esa balacera agarra, saca el arma 9 milímetros reglamentaria y empieza a tirar contra el comedor habiendo chicos acá en la vereda. Se lo trata de sacar, la gente lo trata de defender, dos personas quedan detenidas por resistencia a la autoridad y Delgado, el homicida, se termina yendo, huyendo del lugar. Aparte decían que estaban buscando a alguien, y acá no escondimos a nadie. Nunca entró nadie que no sean los chicos que comen. Hay una banda de chicos y todas las criaturas, están más atrevidos. ¿Quién es ese chullito, bacho?